El viejo McDonald tiene una granja y en esa granja tiene una vaca y en esa granja con su mu aquí, con su mu allá siempre con su mu con su oina aquí, con su oina allá siempre con su oina aquí, hoy en allá siempre con su oina El viejo McDonald tiene una granja y en ese granja Tiene una granja, i-a, i-a, oh Y en esa granja tiene un pato, i-a, i-a, oh Con su cuaca aquí, con su cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá U aquí, u allá, siempre con su mu Con su hoy aquí, con su hoy allá Hoy aquí, hoy allá, siempre con su hoy, hoy El viejo McDonald tiene una granja, i-a, i-a, oh ¡Gracias!